en el último vídeo de primar llevaba un maquillaje que es ideal para el verano que además es súper tendencia y que tardas cinco minutos en hacértelo es muy sencillo quieres ver el paso a paso no te pierdas nada porque sé que este te lo vas a hacer tú también empezamos vamos allá hola qué tal bienvenidos otro día más a todas al canal como siempre yo empiezo igual siempre muchísimas gracias por estar otro día más ahí conmigo haciéndome compañía de verdad gracias de corazón gracias como siempre os digo por el apoyo porque me estáis ayudando en muchísimo con ese dedito arriba ese comentario ese corazoncito lo que queráis dejadme porque youtube eso lo tiene muy en cuenta y yo os tengo que dar las gracias y a la gente nueva que hoy habrá por aquí que se quede que se quede aquí con nosotros que se suscriba porque estoy segura que a ver esto es un contenido muy de chicas maquillaje moda novedades chollazos decoración también a veces y luego por instagram pues cosillas así de la vida cotidiana quédate mujer que no te cuesta nada dale ese botón y suscríbete que yo te lo agradezco por cierto habrá mucha gente que no sepa que me llamo ni estrella pero tienes un vídeo sobre mí de muchas cosillas bueno no sólo los mensajes que me habéis dejado en el vídeo de primar porque os dije que si lo queríais ver es que me habéis bombardeado los mensajes de instagram por favor os pido un poquito de paciencia voy poquito a poco contestando pero cuando una madre de familia tiene casa trabajo lleva esto también para adelante es como a veces las dos de la mañana y a mi madre que no termino bueno que le vamos a hacer yo de verdad encantada de la vida y si sí que la gran mayoría me dijisteis que estás tardando ya un grábalo porque es súper vistoso y aparte de vistoso es fácil vamos allá que vamos a empezar poquito a poco lo primero que os tengo que decir llevo la piel preparada si queréis que lo he estado pensando os voy a hacer un par de vídeos y me decís que puede ser algo que os interese donde os haga las recomendaciones de los productos que yo os aconsejaría para este verano tanto faciales como si queréis pues por ejemplo los mejores coloretes que podéis emplear en verano los mejores bronceadores pues un poquito para ayudaos si tenéis que comprar algún producto que esto no significa que los compréis pero ayudaos en cual son y según las terminaciones cual os vendría mejor para estas fechas yo ya sabéis que vosotros no tenéis nada más que pedir me lo vais dejando ahí abajo y yo os preparo lo que queráis de todas formas si vosotros tenéis interés en alguna otra cosa que yo no os la he dicho pues también dejadme lo abajo en comentarios ya os dije que tengo pendiente de enseñaros uno de ropita he cogido cositas pero ya cara casi casi que a la nueva temporada ahí llegan las rebajas voy a ver si me doy una vuelta llega mi cumple este año además es súper especial pero ya hablaremos y también os tengo que enseñar por qué este año yo creo que los regalos van a ser inolvidables bueno un montón de cosas vamos allá llevo la piel preparada y la llevo con todos los productos que se necesitan para la rutina pero como última opción una crema livianita humectante como base de maquillaje yo no sé dónde estáis vosotras pero aquí donde estoy yo de hecho acabo de apagar el aire y vamos a ver lo que si no lo tengo que encender aunque lo oigáis porque si no es misión imposible hace muchísimo calor y hay mucha humedad eso que pasa que es muchas veces incompatible con el maquillaje tienes que andar continuamente retocándote porque inevitablemente te suda bigotillo te suda la frente te suda todo así es que lo estoy haciendo ahora de la siguiente forma primero cojo un fijador en este caso mi amadísimo all nighter este es el de vitamina c y lo que voy a hacer si cierro la boca va a ser casi mejor porque no me lo voy a llevar todo a la boca lo que voy a hacer es aplicar un poquito dejo que seque un poco y como base de maquillaje la había cogido se había quedado ahí en pues aquí un poco en stand by hasta ver si os la enseñaba y el otro día digo mira la utiliza un par de veces voy a ver bueno pues ahora vais a ver que alucine es la de la última que ha sacado make up forever esta es la hd skin matte velvet es una base de maquillaje pero en este caso en polvo sí que os de decir bueno a ver que os cuento bien aquí el tono que yo he cogido si el 2 h 28 y sí que os de decir una cosa para ser una base de maquillaje en polvo el acabado no lo deja para nada ni reseco ni tremendamente empolvado yo tengo la piel se quita por determinadas zonas incluso deshidratada y esto deja un acabado muy bonito lleva un espejito en la parte delantera y luego lleva lo que es la base y la esponjita para aplicarla que por cierto nunca la he utilizado esperando a enseñaros la base y al final se quedó sin utilizar pero el otro día me lo apliqué con una brocha y hoy voy a coger una borrita de estas que me gustan más así de pelito que de estas que son como de silicona aunque a lo mejor la otra funcionaría mejor y lo que voy a hacer va a ser coger pequeñas cantidades porque vais alucinar con esto y la voy a ir aplicando mirad la cobertura que tiene sí que os he de decir que pese a que todavía no estoy nada bronceada pues creo que me queda un poquito clara un poquito clara pero ahora se arregla con el resto de los productos y hay otra cosa que os va a sorprender y es que estoy empezando por la base de maquillaje que es en polvo y no por los productos en crema pero os puedo decir que esta base de maquillaje no me da ningún problema a la hora luego de aplicar productos en crema estáis viendo mi mancha que prácticamente no cojo nada de producto y que lo extiendo muy bien y está casi casi que corregida de verdad os digo para la cobertura que tiene la base no necesitas mucha cantidad y es que vais a ver que la piel se ve muy bonita para nada cargada ni cuarteada ni nada de eso me ha sorprendido mucho esta base si la tenéis vosotros contadme qué os parece a vosotros yo de verdad que los días que la llevo utilizando estoy encantada por una sencilla razón los productos en polvo con la humedad que hay aquí de hecho no es broma hace literal un minuto y medio que me quita el rulo y mirad ya los caracolillos o sea es insoportable esto es más fácil de mantener porque a una mala o te llevas un poquito de unos papelitos de esos matificantes o te llevas la la polvera mismo que perfectamente la puedes meter en cualquier sitio y si te tienes que hacer una corrección en cuestión de nada la tienes hecha y luego es que es que fijaos que es que ya os digo que es que prácticamente por eso mojo más veces no cojo producto porque prefiero modular pero mirad como tapa mis imperfecciones nunca pensé que os iba a decir que una base en polvo fuera tan maravillosa lo siguiente que me voy a aplicar que es lo que estoy utilizando mucho últimamente es el stick este de kiko es el universal stick concealer en el tono 01 por una sencilla razón al ser clarito me da mucha luminosidad y este me centro en ponerlo en la zona más interna porque yo es donde más profundidad más oscuridad tengo y un pelín en lo que son mis bolsitas un pelín ya estáis viendo apenas pongo cantidad y ahora si cojo voy a dejar aquí el otro que voy a aplicar cojo la esponjita voy a ponerle un poquito de fijador y lo que voy a hacer va a ser integrarlo a toquecitos si os habéis dado cuenta también me ha aplicado la base en polvo en la ojera mirad como fija el corrector no parchea nada no se me mete en las arruguitas no me reseca la zona y yo la zona del contorno de los ojos la tengo muy resequita de hecho en el próximo vídeo vais a ver unos productos de cosmética que he cogido unos contornos de ojos que son recomendadísimos y que voy a poner a prueba a ver si verdaderamente son tan maravillosos y ahora del de charlotte tilbury este es el último que sacó también el beautiful skin radiant concealer que siempre os he dicho en el tono 8 medium siempre os he dicho que la gente habla barbaridades en el sentido de pues lleva mucha brillantina lleva y yo os digo de verdad que a mí me ilumina la zona de forma espectacular y que para nada se nota tanto la brillantina y me deja una ojera preciosa corregida sin resecar sin que se acumule sin que haga pliegues ni absolutamente nada así es que para mí lo tiene todo como bronceador así damos dimensión a la cara y también bronceamos un poquito porque es verdad que la base se me queda un pelín clara os he de decir que desde que esto ha llegado a mí no puedo dejar de utilizarlo lo compré aprovechando las rebajas de sephora que os hice un vídeo y os lo enseñe porque han salido tonos nuevos este es el good energy de todas formas abajo vais a tener enlaces y todo no puedo dejar de utilizarlo porque es que es tiene el color perfecto es maravilloso se difumina con una facilidad que tú no veas y luego estos son uno de los productos que os digo que son los perfectos para el calor por una sencilla razón porque aunque es muy cremoso a la hora de aplicar pero voy a ponerme un poco en el contorno y entro al ojo un poco en el contorno y entro al ojo porque ahora vais a ver que eso nos va a servir de base lo que os decía voy a coger una brochita no muy grande porque quiero que se mantenga en su sitio pero que es uno de los productos ideales para este verano por una sencilla razón porque de una vez fijaos cómo se trabaja y lo estoy haciendo sobre polvo en uno de una de las cosas importantes que tiene es que aunque es muy cremoso a la hora de aplicar y a la hora de difuminar una vez que lo difuminas y se fija su acabado es empolvado y eso es algo que me encanta porque no hay cosa por más que me guste un producto que en verano se te quede la mejilla como húmeda como que el producto no se termina de absorber del todo y se te pega el pelo se te pega todo y eso no me gusta nada el invierno me da exactamente igual pero en verano es como que lo llevo peor y ya estáis viendo es que no os puedo decir nada más nada más que mirad qué tono más natural y más bonito deja que ya veis que no cuesta nada nada difuminarlo y que esto es una maravilla de verdad os lo digo tampoco me parece excesivamente caro sí que es verdad que a este producto es muy difícil encontrarlo en con descuento es complicadísimo pero también os he de decir una cosa también os he de decir que vais a tener para mucho tiempo y me parece que son 25 euros y pico lo que vale 25 26 euros por ahí va con la brochita más pequeña difumino pero luego me cojo la grande para terminar de rematar y que no se quede muy pronunciado el contorno porque una cosa es broncear un poquito dar un poco de contorno y otra cosa es que no voy que voy a salir a la calle voy a hacer mi vida normal no me voy a hacer una fotografía entonces si llevas un contorno muy marcado es como que según por donde te miren no se ve como muy natural no sé qué os parece a vosotras pero es precioso voy a terminar el rostro y como de colorete voy a coger este mismo es de fenty este he cogido este podría haber cogido el rojo el daiquiri pero he cogido este que es el pitch pero este es una edición limitada bueno me lo voy a echar si puedo abrir lo que esa es otra son los que son en acabado crema y luego lo que me gusta es lo que os he comentado antes con el bronceador lo cojo con la misma brocha con la que me ha aplicado el bronceador exactamente la misma voy a descargar un poquito porque estos son pigmentados y voy a aplicarlo voy a subir un poco más el color esto es lo mismo el acabado que tienen es una vez que lo aplicas se te queda la mejilla como empolvada aunque siempre termino con producto en polvo bueno la gran mayoría de las veces y voy a pasar tiempo y lo que me gusta es que pese a que la mejilla no se queda pegajosa si se ve luminosa no es que haga mucha falta al llevar el producto en polvo pero sólo una pizquitina voy a utilizar los polvos maravillosísimos estos de nars por fin han llegado a españa hace como dos meses que os lo enseñé o un mes y pico yo los tuve que comprar fuera pero ya los tenéis disponibles en sephora esto es la maravilla más grande que probado fijaos lo que os digo me ponéis los de charlotte tilbury y me ponéis estos y no sabría muy bien cuál elegir porque es una pasada son los redonditos vale para que no haya equivocación aunque ya os digo que abajo tendréis el enlace de todo por si queréis alcahuetear vosotras cojo una pizca pero una pizca es una pizca estos polvos sí que es como que difuminan de una forma los poros que es como pero qué magia es esta bueno de hecho ya estáis viendo y es que prácticamente no cojo cantidad pero es una maravilla una maravilla y lo único que voy a hacer así un poquito y se acabó voy a sellar las mejillas con producto en polvo voy a estar utilizando este mismo los lo voy a utilizar por una razón tiene un color frío me gusta mucho es de él el dios dios forever natural bronce yo lo tengo en el tono más oscuro que había el 06 amber bronce y a ver tengo que ser muy franca con vosotros me gusta mucho el tono son unos polvos muy finos muy finos eso sí que lo tengo que decir pero si me decís si sale otro color que te guste te lo comprarás no sinceramente a ver que está bien tenerlos que en mis mejillas que es en la zona donde más texturas tengo me parece que me favorecen que suman porque es verdad que no me las dejan resecas ni nada porque tiene un polvo muy fino ahora es mucho dinero lo que valen chicas pues que a veces dices compensa el pastizal que vale lo mismo que este colorete que son los últimos que ha sacado armani este es el tono 30 tiene un color precioso pero ya os dije la cantidad que lleva es ridícula mucho menos de la mitad que el de charlotte tilbury por ejemplo que ya estamos hablando de alta gama pero vale todavía como 10 euros más que el de charlotte tilbury porque éste me parece que está en 45 euros entonces tiene un color bonito si tiene es muy suave si lo comparan con los de paz magrat y con los de gucci yo no tengo ninguno de los dos no os puedo decir los otros pero me da la sensación ya os lo dije mucho lerelle pa poco li 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 me parece exagerado exagerado porque es verdad que tiene un tono muy bonito que son mates pero sin embargo dejan una luminosidad pues muy bonita en las mejillas pero que perfectamente con otro tipo de coloretes pues también lo podamos conseguir voy a darle la vuelta a la brocha y descargar un poco y no te gastas 45 euros en 3 gramos y poco de producto 3 con 6 que queréis que os diga ahora ya si voy a los ojos y me voy voy a coger esta paleta pero ahora os voy a enseñar otra esta es la mercury retrograde de huda beauty la he cogido por el color azul pero lo podemos hacer también con un verde si tenéis la que sacó w7 pues lo mismo la que tengáis vosotros más que nada es porque veáis la tonalidad que voy a emplear porque voy a estar utilizando ese verde azulado que hay tan especial y ese color natural para sellar todo el párpado con una brocha grande cojo el color piel que ya os digo que podéis utilizar la que vosotros tengáis y lo único que voy a hacer va a ser sellar el párpado sin que sea demasiado porque estas sombras y que tienen muy buena cobertura y no quiero tapar lo que me he puesto del bronceador me voy a por una brocha más chiquitita y redondita en este caso y ahora si me voy a por un marrón me voy a ir a por este tono que hay aquí a ver para que lo podáis ver a por este tono que hay aquí que es más frío pero un poco más oscuro para ir dando un poco de profundidad y lo único que voy a hacer va a ser aplicarlo donde he aplicado el contorno antes incluso este paso si queréis perfectísimamente lo podéis hacer con un bronceador de hecho voy a utilizar ahora un bronceador para que lo veáis voy a dar solo una capita con este a este ojo porque ya estén los dos iguales pero para que no quede tan rosado porque ese tono sí que es más rosado me voy a por un bronceador el que sea este mismo y lo que hago es que cojo un poco y lo voy a aplicar para hacer un poco la transición y sobre todo para dar un poco de profundidad al ojo que no se vea tan plano el ojo pero nada más nada más o sea estáis viendo que la aplicación ni siquiera es precisa ahora lo que voy a hacer es con este mismo tono voy a bajarme a la línea inferior de pestañas y le voy a dar digamos el fondo ahora sí con un lapicero marrón que voy a estar utilizando este que es el es el long lasting a pencil no llega a dos euros lo he comprado en maquillalia de hecho he comprado muchas cosas más que vais a tener el haul ya os digo y con las cosas de cosmética también que he comprado esto lo tenéis que comprar sólo os puedo decir eso sabéis que hay cosas que os digo bueno pues cuando podáis si queréis si no queréis sí pero hay cosas que si son muy baratas y os digo esto lo tenéis que tener y esto lo tenéis que tener es un lapicero que se fija de maravilla y ya te puedes dar prisa si lo quieres difuminar o si lo quieres romper porque de una vez que se fija no se mueve que aguanta perfectamente incluso en la línea del agua esto es una pasada y lo que hago también es aplicarlo justo en el rabito y en la línea inferior de pestañas pero como llegando hacia la mitad un pelín más no voy a llegar más adelante porque ahora vais a ver lo que voy a hacer en el lagrimal entonces lo dejamos ahí y lo rompo también un poquito con la brochita me voy a por un pincel pequeñito y que tenga más precisión y me voy a ir a por una sombra marrón oscura voy a intentar coger una así que sea tirando más para frío porque la calidez la va a dar después lo que voy a poner aunque aunque utilicéis tonos más fríos no pasa nada y lo que voy a hacer va a ser ponerla sobre la línea que acabo de hacer si os habéis dado cuenta donde me he quedado también en el párpado superior porque no quiero llegar hasta al extremo lo que sí quiero es ahora con la sombra y rompiendo un poquito hacia arriba justo en la esquina pues para dar un pelín de profundidad un pelín y que se nos quede el difuminado el rabito como más difuminado vale lo que es la terminación incluso si necesitáis con la misma brocha con la que nos hemos aplicado el bronceador antes pues la vamos extendiendo y la vamos centrando justo solo en la esquinita porque eso es lo que queremos conseguir simplemente es darle un poco de forma y con el mismo con la misma sombra y mismo pincel me bajo también a difuminar el lápiz que he puesto en la línea inferior y así lo rompo un poquito con la sombra y ahora si nos vamos a por el color podemos utilizar un verde menta así como éste o incluso también si queréis podemos utilizar un color más subido un poco más potente como pueda ser el azul verdoso este como vosotros queráis el que yo me puse el otro día es este y es el que voy a utilizar cojo un pincel en forma de rotulador y lo voy a aplicar empiezo en el lagrimal y ahora voy a descargar también un poco en este porque es que estas sombras pigmentan que esto es una brutalidad y ahora lo que voy a hacer va a ser con lo mismo ya que tengo en el pincel voy subiendo hacia arriba y voy bajando hacia abajo a encontrarme con la en donde me he quedado con lo marrón en la línea inferior de pestañas esto es súper tendencia ahora un maquillaje pues así muy natural pero que le ponemos un plus de color justo lo que es en el lagrimal no en ningún sitio más y la verdad que queda muy veraniego y muy bonito y lo que hice el otro día fue utilizar el lapicero este que os enseñe de revolución son los últimos que han salido y os he de decir que ya tengo en la cesta preparado más colores porque de verdad cuatro euros y pico me parece que valen y son increíbles es verdad que es más verde que podría haber optado que tengo por más azules pero me gusta que se quede así más verdoso porque la mezcla que hace con el azul que acabo de poner me gusta mucho entonces simplemente lo que hago es poner un poquito porque se mantenga más tiempo ese color simplemente un pelín en el lagrimal pero un poquito y ya está o sea nada más y ahora voy a poner lo que hice el otro día y es que esto puede que os lo enseñara si vamos a la historia del canal como hace tres o cuatro años es de fenty beauty es un iluminador que salió en unas navidades en un pack donde venía lo que es el iluminador con el labial eso ya no existe pero tanta demanda ha habido porque se ha hecho otra vez viral que lo han sacado en tono grande de hecho yo lo vi en se fuera en tono grande este es el home man y home man y pues home man y cats no se ve muy bien porque tiene justo el agujerito y lo que hice fue una pizquitina aplicarla así en el párpado móvil más cerquita de lo que acabo de poner pero un pelín para que le dé ya bastante protagonismo tiene el verde entonces el azul verdoso este el agua marina entonces necesitamos poquito pero sí como para darle un poco de aspecto húmedo al párpado nada más me aplico máscara de pestañas y continuamos y ahora ya si me he rellenado nada una pizquitina las cejas vuelvo a coger el fijador no me importa ponérmelo después de la máscara de pestañas porque sé que esta no se me baja es la de clarins esta es la supra lid and cool máscara que sabéis que es una de mis preferidas y el maquillaje lo tendríamos completo ahora labios que le hago pues le puedes dejar brillito como yo ahora mismo le podéis poner un nude un nude o le podéis poner color a la vida y yo es lo que voy a hacer estos son los de l'oréal son los intents volumen mate en el tono 241 porque tiene un color tan especial que yo es que lo necesito necesito tener todo el año pero en esta época que el sol la ropa que llevamos todo parece que tiene como mucho más color evidentemente a los labios le tendría que poner algo así vamos a ver unos primeros planos porque quiero que veáis no sólo el maquillaje sino también cómo ha quedado la piel sólo os puedo decir que de verdad es una maravilla esta base de maquillaje este verano le voy a dar un trote de mucho cuidado y habéis visto lo fácil que es porque os cuento muchas cosas que a veces digo tengo que hablar menos pero os quiero explicar absolutamente todo para que no tengáis dudas con respecto a productos ni nada pero ya habéis visto lo fácil que es yo espero que vosotras también os lo hagáis y que me dejéis en comentarios qué tal os ha quedado si os vais a decidir y lo vais a hacer y le vais a poner un punto de color nos vemos en nada con todo lo que os he dicho y si queréis es especial verano tanto coloretes bronceadores como cosmética que os puede venir estupendamente para estas fechas para que os aguante el maquillaje lo mayor posible y sudéis lo menos posible pues no tenéis nada más que pedirlo que nos vemos en nada un besazo gordo adiós